como corolario del tema de hoy y me voy para adentro porque ya hace mucho mucho frío me voy dando cuenta a medida que avanza la clase que me muevo cada vez más porque no puedo más del frío como corolario del tema de hoy entonces que fue el flujo génico el flujo génico es una de los motores de cambio si es un motor evolutivo está muy discutido cuál es la capacidad de modificar la composición genética de las poblaciones pero es una fuerza de cambio evolutivo que puede interactuar en un flujo recíproco entre dos poblaciones o de manera unidireccional dependiendo de la composición y el tamaño de cada una de las dos poblaciones interactuantes se puede considerar también a nivel de metapoblaciones si y podemos considerar toda una dinámica de poblaciones que se extinguen localmente y que se recolonizan de manera continua entonces la importancia del flujo genico va a ser la de incorporar nuevos alelos o modificar las frecuencias a medida que algunos individuos se dispersan se incluyen en poblaciones nuevas esa 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 incorporación de alelos puede ser mayor o menor dependiendo de la diversidad inicial de cada una de las poblaciones y se considera que es una fuerza evolutiva que tiende a contrarrestar la diferenciación entre poblaciones es decir que tiende a homogeneizarlas si en las fuerzas como la selección natural y la deriva génica tienden a diferenciar poblaciones el flujo génico tiende a contrarrestar esas dos fuerzas evolutivas tendiendo a homogeneizarlas porque funciona como una especie de el mecanismo de mezcla entre las distintas poblaciones ya es muy tarde hace mucho frío la luz está cambiando mucho creo que el sonido de hoy salió mucho mejor después lo voy a escuchar bien pero me estoy perfeccionando mucho 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 les voy a poner una foto del micrófono direccional que acabo de inventarme utilizando dos banditas elásticas un mate una piedra una botellita de agua de 600 centímetros cúbicos el cartón de un rollo de cocina y el micrófono de los auriculares de mi celu alto micrófono direccional vamos a ver si funcionó y ahora les paso una foto ¡Está comiendo!